Por ahora con la manga corta, algunos con falda y vestiditos, ni van a probarse un suéter, una campera, una camisa de manga larga. Por supuesto que ese momento va a llegar, claro, pero los comerciantes esperaban que fuera antes. Recordemos que estas imágenes que estamos viendo, el cambio de temporada, se hizo aproximadamente a fines de marzo, ¿sí? O a principios de marzo, inclusive. A principios de marzo en algunas boutiques, claro. Estaban cambiando la temporada, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que vemos hoy en imágenes, lo que ya te dijo Fernando Jara, con una temperatura aproximada de 30 grados, lo mismo para mañana. Por lo tanto, bueno, más veranito y poca ropa de invierno. Nosotros hablamos con los comerciantes, ¿cómo están viviendo esta situación inusual? Porque hace 53 años que no teníamos un otoño tan cálido como el que estamos viviendo. Y la gente, ¿qué dice al respecto? Tenemos ya la temporada nueva y bueno, con estos calores no acompaña y bueno, la situación también está muy complicada, así que estamos complicados. Tenemos unos costos bastante altos y no hay consumo, ha bajado muchísimo el consumo, así que la situación estaba bastante complicada y bueno, esperemos que cambie. El clima no ayuda y bueno, si se hiciera frío, yo creo que a partir del lunes hace un poquito de frío, así que espero que la gente salga a comprar ropa nueva. Hemos traído la nueva temporada, pero la gente no compra, no está, o sea, como que no le compra lana todavía por el tema de que las altas temperaturas están cada vez peor. Lo inusual para la época porque no, no, hace mucho calor, entonces la gente generalmente tenemos todo lo de la nueva temporada exhibido, pero no, no hay venta. O sea, en 30 grados cuesta ponerse o probarse un suéter de lana. Claro, igual que en invierno la gente no se prueba cosas porque hace frío, ¿entendés? Entonces se las prueba por encimita, así nomás, pero sí. Y ahora muy tranquilo. Muy tranquilo está por su... no sabemos, no sabemos qué pasa. Bueno, supuestamente el domingo a la noche va a ingresar un frente que va a hacer bajar la temperatura, no de manera abrupta, pero esto puede llegar a colaborar un poco con las esperanzas de los que venden gorro de lana, por ejemplo, que yo no me lo pondría en esta época. Hay años donde nosotros nos poníamos, estábamos más abrigadas en esta época, pero la mayoría de los días de otoño que hemos tenido hasta ahora, la mayoría de los días hemos tenido temperaturas superiores a los 21 grados, ¿no? temperaturas más bajas que, bueno, de alguna manera nos obliguen a sacar los suéteres, a ponernos una campera bien abrigada. Y la gente en la calle le pasa lo mismo, está desconcertada. Sale quizá en la mañana temprano más abrigadita, pero después con el pasar de las horas y cuando ya el sol empieza a calentar un poquito, se empiezan a sacar, viste, la campera, algún pañuelo que llevan. Es más, hay muchos mendocinos que nosotros esta mañana veíamos con sandalias y con falditas y medias. Bueno, esto nos decían, escuchen. Un día atípico, está fresco, pero a su vez van a marcar cuánto, 28 grados, así que no sabemos, saco, sandalias, guardamos botas, sacamos botas, realmente increíble. Está bastante pesado, pero bueno, hay que salir, no más, increíble que en esta fecha todavía tengamos estos calores. Ayer, ayer hicimos cambios, pero siempre guardando alguna remerita por las dudas y también abrigo. Es un veranito que es insólito. Sale abrigado, pero después a media mañana se está sacando la ropa como una cebolla. Te lo ha dicho, niña. Así que ahí no sabemos cómo proceder con el tiempo nosotros, ¿viste? Te lo ha dicho, ¿viste?